Por más de 430 años, la Universidad Santo Tomás ha formado profesionales líderes competitivos con un alto sentido ético y humanístico. Su constante compromiso con la educación le ha permitido a la universidad alcanzar reconocimientos como la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, ratificando la presencia como institución de educación superior en el país, con una excelente oferta de programas académicos de pregrado y posgrado, pertinentes para la transformación de la sociedad. Nuestro departamento de Boyacá requiere nuevos modelos de desarrollo y cambio social centrados desde premisas distintas. Uno, la recuperación del valor de las personas y la tradición de nuestras comunidades. Dos, un desarrollo que armonice el cuidado del medio ambiente, o como nos ha dicho el Papa Francisco, el cuidado de la casa común. Y en tercer lugar, la educación como un elemento transformador de nuestro departamento. Hoy, damos un nuevo paso para consolidar la oferta académica de la seccional TUNGA, con la presencia de la Facultad de Ingeniería Industrial. El Programa de Ingeniería Industrial es una vena que nutre a la comunidad académica en investigación, que irradia hacia un desarrollo productivo, más creativo, innovador, y que dinamiza los procesos empresariales. Es aportar en lo nuestro, es aportarle en Boyacá. El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás, seccional TUNGA, contribuye al desarrollo de Boyacá y de su zona de influencia, especialmente al sector empresarial, industrial y de servicios, con un enfoque para la gestión organizacional y la mejora de procesos en el marco de la innovación y la sustentabilidad. Su orientación favorece la productividad agroindustrial y la gestión integral de servicios. La Decanatura de Edición de Ingenierías y Arquitectura, a través de su Programa de Ingeniería Industrial, ofrece a los jóvenes en ocho semestras las competencias necesarias para estructurar procesos empresariales y enfrentarse a un mundo globalizado. ¿Por qué hacer parte de la USTA TUNGA? La experiencia y la calidad de la USTA a lo largo de su trayectoria lo demuestra. El desarrollo de procesos investigativos pertinentes la cimientan. Las actividades de proyección social que impactan en la comunidad nos relacionan. Las diversas estrategias de internacionalización nos acercan. La infraestructura técnica, tecnológica y su cualificado talento humano consolidan la universidad. Aspectos que garantizan la calidad del Programa de Ingeniería Industrial para formar profesionales que responden a los actuales retos de nuestra sociedad. Yo escogí Ingeniería Industrial porque es una de las carreras más nuevas e innovadoras. Me considero un buen líder y me gusta ayudar a las personas para que nos superemos. Además de que se encuentra en el proyecto de vida. La Universidad Santo Tomás tiene docentes de muy buena calidad y se encuentra en uno de los primeros lugares a nivel nacional. Jóvenes comprometidos con el desarrollo, la productividad y la generación de productos y servicios de calidad. Visionarios desde la Santo Tomás. Jóvenes, toma el reto. Estudia en Boyacá. 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 Gracias.